También me animará la presencia de Joan Carles Vázquez, regidor de Educación, que les explicará la lectura en mi volta. Joan Carles. Hay una gran diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Es diferente entre ser honesto y ser íntegro. La honestidad es preciosa. La integridad no tiene precio. El latinoamericano en general y el mayor porcentaje es gente honesta. Se lo aseguro. Saluda Paco. Saluda Paco. Saluda Paco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y los castellanos. ¡Mamá! Ahora esta fin de semana, está mental que vamos a aprender. No está mal, ¿no? Vamos a pasar el primer. No está mal, vamos, vamos. Ahora te pasas. ¡Ay! Vengo la madera. ¡Ara ya no pares! ¡Van! 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 ¡Abro! ¡Yo a otra vuelta, eh! ¡No! No, 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 no. ¿Cuánto? ¿No? 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 Me hubiera seguro pintar, pero sí que me hubiera convengado. Pues a ver, ya te ha gustado el que... ¿Quieres? ¿Eh? ¿Quieres? Bueno, aquí se... ¿Quieres venir a la red de la Europa? ¡Ale, a la chanda la lista! ¿Quieres la patrónica? ¡Papá! 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 ¿Vamos? ¡Papá! ¡Oh! ¡Papá! 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 A nosotros nos interesa, no es que usted compre, sino que esté convencido a la hora de Porque nada mejor que comprar algo que uno sí va a usar y nada peor que comprar algo que uno no usa, no queda satisfecho. Vale, sentes ahí, en la caireta. Yo pucho la manegueta y chino. ¿Vale? Sí. Espera que me relajo un poco, ¿vale? No. El aplazar a la hat o una punchereta. ¡Bravo, vuelve! Hey, hola, hola. ¡Qué placera! ¡Ja, qué placera! Les tendolas deben poner en la primera. Pues ahí, con una punchereta. Ya está? Sí. Ahí podemos poner la quinta y yo tengo. ¡Qué gracia! Así que hemos traído a todos. ¡GEÍ! La última llamada para los pasajeros de vuelo. Jetlag 0712, con destino a la diversión. Por favor, diríjanse a la puerta del barco. Este año, con la vuelta al cole, ahorra con tus productos a un euro. Un buen vendedor es aquel que le dice la verdad. En Japón se dice, mire esta frase, al cliente no se le vende, al cliente se le conquista. Porque una venta la hace cualquiera, pero una conquista le dura mucho más de un año. Una venta la cierra cualquier persona. La conquista no. Coherencia. A largo plazo, a largo plazo, le aseguro que sí vale la pena. El saben aquel que dice que es un tío que se muere. Estaba en su casa, metido dentro del plumier. En eso que va un colega suyo a verle, se para frente al feretro y le dice, Ya te lo decía yo, el barito, el tabaco te va a matar y tú dale al tabaco y venga tabaco y toma tabaco. Y dale a la picotina, mamonazo, que eres un mamonazo. En eso que sale la viuda, dice, déjalo tranquilo que le ha atropellado un camión. Dice, pero yo va por tabaco. Aplausos Aplausos